hola gente estamos acá en una nueva vídeo reacción bueno gente un tema que me han recomendado hace muchos meses se llama cancerbero y bueno no sé leer esto pero vamos a ver qué tal y bueno no sé si es fit con arcano que abajo parecía fit con arcano no sé si es el arcano el gallo que batallaba pero está decidido por el primero ojos que no ven corazón que no quiere sentir nos quieren callar porque ya no se aportan oír la expresión de los que miran el porvenir en penumbra opresión y guerra a la tierra retumba maldad abunda pero que no funda el pánico el juez está de nuestra parte defensores del arte alce en su voz en pro al dejarme ánimo antes de que ya sea muy tarde arden las bailas varias esperando por nuestra carne para en el mundo que quiero bajarme sé que quieren insultarme pero sin base no harán más que halagarme y sólo el más justo con gusto de juzgarme terrorista es el que infunde terror no el señor o señora que desean un mundo mejor y tal vez un poco de valor en este plano plano de vanidad donde ninguno es dueño de la verdad la la verdad se manipula mucho más en dos días y no sé últimamente hay más hipocresía y falsedad así que es muy difícil hallar la verdad muy pocas muestras nuestras madres floran nuestros padres mueren nuestros hijos ignoran el inmenso reto que le tiene a la tierra que te canto al canto eso wow amigo me encanta me encantó este patrón mueren nuestros hijos ignoran el inmenso reto que le tiene creo que es un ciclo que a muchas personas le pasa o sea de eso claramente personas que mueren y luego de eso lo dijo que ignoran lo que se le viene o sea es como que si de tanto divertirse en la vida a la gente joven o sea no sé si me incluyo o sea ignoran lo que es el futuro y tal vez ya dejan mucho o sea tiran muchas cosas a la basura que le pueden servir en algún futuro y es mejor mirar en el futuro no que vivir mucho el presente a veces no pero yo recomendaría eso no siempre mirar el futuro buscar algo mejor a la tierra que tiene tanto a tantos seres no quitarle todo lo que tiene sólo porque algunos les conviene tienen tiempos difíciles pero cuando han sido fáciles somos nuestros artífices así que no se desanimen si fuimos capaces de crear el pan también seremos capaces de crear el no sé quién es ese que está cantando de fondo pero me gusta igual no entiendo nada de lo que dice creo que está en inglés pero el flow así no es rapeo no es o sea lo cantado me está gustando mucho como fluye y todo y todo el rapio de la mano Bienvenido, Ahmed Bienvenido, Ahmed Bienvenido, Ahmed